Bienvenidos a mi canal Ninja Foddy con Roselos. El día de hoy vamos a hacer un pollo agridulce chino o oriental. Es muy fácil de hacer y muy sabroso. Lo primero que vamos a hacer, en un bol vamos a poner un huevo, dos cucharadas de salsa de soya, dos cucharadas de vinagre de arroz y una cucharadita de sal. Vamos a mezclar perfectamente todo. Necesitamos también tres pechugas. Las vamos a cortar en cuadritos, más o menos como este tamaño que están viendo. Yo lo que hago es que las pechugas las congelo. Y de esa forma se pueden cortar perfectamente los cuadritos. Bueno, ya que cortamos el pollo, que bueno, les dije que eran tres pechugas, son aproximadamente 450 gramos. Ahora lo vamos a introducir en el huevo. Así quedan los pedacitos. Lo vamos a introducir todo en el huevo y lo vamos a dejar reposar. Mínimo diez minutos. Yo generalmente lo dejo reposar, mientras que preparo todo lo demás. Vamos a mezclarlo bien y lo dejamos por aparte. Ahora vamos a usar pimientos. Yo uso un pimiento de cada color, porque así el platillo se ve más vistoso, pero si no tienen más que verde o de otro color, no pasa nada. Estos pimientos los compras en el supermercado y vienen en paquetitos de tres colores. Son muy prácticos. Bueno, vamos a cortar los pimientos, primero el amarillo, del tamaño o de trozo de los que cortamos las pechugas. Siempre partimos para quitar la parte de en medio. Ahora vamos con el verde. Quitamos esta parte que sobra. Y cortamos nuevamente del tamaño del pollo. Ahora vamos con el rojo. Mientras estamos haciendo esto, el pollo se está aderezando en el reposo. Bueno, ya tenemos los tres pimientos. Como les dije, pueden usar de un solo color, pero les recomiendo que lo hagan así, porque de verdad el platillo se ve muy bonito. Ahora vamos a cortar la cebolla. Media cebolla grande, como ven. Y la vamos a cortar del mismo tamaño que los pimientos. Parece muy laborioso este platillo, pero la verdad se hace rápido. En un sartén o en una olla, vamos a poner aceite. Yo pongo aceite de oliva, pero puede ser cualquier tipo de aceite. Y mientras se va calentando, vamos a capear el pollo. El procedimiento es poner en un plato maicena. Después vamos a tomar los trocitos de pollo y los vamos a literalmente a empanizar. Y así vamos a hacer con todos los trocitos. Mientras estamos empanizando, el aceite se está calentando. Cuando terminemos, va a estar listo ya el aceite para que podamos introducir los trocitos de pollo. Este pollo lo podemos comer acompañado de alguna salsa agridulce también, sin necesidad de poner los pimientos. Bueno, ya el aceite está perfectamente caliente, entonces vamos a introducir los trozos de pollo. Tenemos que estar muy pendiente de ello para que se doren. Y una vez que estén dorados o bien fritos, los vamos a retirar en un plato en donde vamos a poner una servilleta de papel para que absorba toda la grasa. Movemos constantemente y aquí sí vamos a estar muy pendientes del pollo. Una vez que ya están empezando a agarrar color doradito, vamos a buscar una palita que tenga agujeritos para que escurra el aceite y no desperdiciemos tanto aceite. Entonces, vamos a esperar que se dore un poquitito más y ahora sí, con la palita que les dije, vamos a retirarlo. El pollo sale prácticamente cocido. Esto lo vamos a hacer, en este caso yo, otras dos veces más porque es bastante el pollo. Y usé un cazo chiquito o un sartén chiquito para no desperdiciar tanto aceite. Pero pueden ocupar un sartén más grande y hacerlo en una sola tanda. Aquí vamos a estar un poco más pendientes porque el aceite ya está muy caliente y hay que sacarlo rápido para que no se doren de más y pueda amargarse el pan o la harina más bien. Por último, vamos a hacer la última tanda. Ponemos el último pollo que nos quedó. Cada vez se hace más rápido porque el aceite está muy caliente. Estamos pendiente de él. Vamos a mover constantemente. Y, pues en cuanto dore, lo vamos a retirar. Como les decía, estos trocitos de pollo se pueden comer así solos y saben deliciosos porque están sazonados muy ricos. Ahora vamos a preparar la salsa. Ponemos en un sartén aceite de oliva y un diente de ajo bien picadito. Vamos a dejar que se sazone el aceite sin dejar que el ajo se dore de más. Ahora vamos a agregar 250 mililitros de agua. Vamos a ponerle 4 cucharadas de vinagre de arroz. Y 4 cucharadas de salsa de soya. 5 cucharadas de cápsula. 2 cucharadas de azúcar morena. 1 cucharada de maicena para que espese. Vamos a revolver perfectamente todo para que no se vaya a hacer grumitos. Y vamos a dejarlo en la lumbre hasta que vaya agarrando consistencia y espese la salsa. Una vez que está hirviendo, se desbarató todo. Y pueden ver que se empieza a hacer espesa esta salsa. La dejamos por unos minutitos más y la retiramos del fuego. Ahora sí, en un sartén grande vamos a poner aceite de spray para que no se pegue. Y luego un chorrito de aceite de oliva. Vamos a poner un diente de ajo bien picadito. Y vamos a dejar que se sazone. Una vez que ya está sazonado, agregamos la cebolla. La cebolla se va a quedar en el sartén hasta que empiece a tomar el color transparente. Cuando veamos que la cebolla ya se está poniendo de color transparente, va a ser el momento en que agreguemos los pimientos morrón. Movemos constantemente y ahora sí agregamos los pimientos. Vamos a ponerle sal al gusto. Y vamos a tener cuidado de que los pimientos queden al dente. Entonces, ya que vemos que se están empezando a cambiar de color, le vamos a agregar el pollo y vamos a mezclar todo perfectamente. Lo vamos a dejar unos minutitos nada más antes de agregar la salsa. Ahora sí, vamos a agregarle la salsa. Se la ponemos toda y vamos a mezclar todo. Dos minutos más en la lumbre y está listo para servirse. Yo les recomiendo que este platillo, que es delicioso, lo acompañen con un simple arroz al vapor. No saben qué olor tiene este platillo. Delicioso. Bueno, si les gustó, me gustaría que le dieran like y que si no se han suscrito a mi canal, se suscriban. Espero que disfruten mucho este platillo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!